Muchos tienen miedo de lesionarse al hacer un deadlift o peso muerto. Te voy a enseñar la técnica perfecta en 5 pasos. Primero, acércate lo suficiente de la barra con las tibias a más o menos 2 centímetros. La barra siempre está por encima de la mitad de tus pies. Paso 2, agarra la barra con las manos justo afuera de tus piernas. Paso 3, endereza la espalda y saca el pecho. Tus brazos están casi verticales y tus tibias se pegan a la barra. Paso 4, tus rodillas se empujan hacia afuera contra tus antebrazos. Aprieta bien la barra como si quisieras doblarla. Paso 5, empuja los talones en el suelo para enderezarte y levantar la barra. La barra siempre queda pegada a tu cuerpo durante todo el movimiento. Sigue estos 5 pasos y podrás realizar el peso muerto con seguridad para fortalecer tus glúteos, tus isquios surales y tu espalda baja.